¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver cómo restar los números en el sistema de numeración binaria. Espero que ya hayas visto los videos anteriores del curso en donde te expliqué la suma, conversión y sobre todo el primer video en el que te explico qué son los números binarios. ¿Listos? Ya comprendiéndolo te va a parecer muchísimo más fácil. Una recomendación que yo te voy a dar. Bueno, yo he visto explicaciones de otras personas y siempre dicen la regla para restar es la siguiente y pues te la voy a escribir, pero pues yo no le veo algo raro a eso. Pues la regla es que 1 menos 0 es 1. Pues es que esto sí cualquiera lo debe saber, ¿no? En el sistema decimal también es así, ¿no? 1 menos 0 pues es 1. Ahora, otra regla. 1 menos 1. Estas son operaciones de primaria. 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Creo que estas son las 1. Ah, no, hay otra regla. 0 menos 0 es 0. ¿Sí? Obviamente, pues estas son operaciones básicas que tú ya las debes saber sin necesidad de que hablemos de números binarios, ¿no? 1 menos 0 es 1. 1 menos 1 pues es 0. Y 0 menos 0 pues es 0. ¿Sí? Esto lo voy a quitar, pues porque eso no me parece tan importante. Lo que sí me parece importante es que si tú te aprendes los primeros números decimales en binario, te va a parecer todo mucho más sencillo. Entonces, los números decimales, estoy seguro que ya lo sabrás. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y te sabes muchísimos más. Pero si los queremos pasar a binario, ya te los tienes que saber. El 0 en binario pues es igual, el 1 en binario pues es igual y del 2 en adelante pues es que cambia, ¿no? El 2 se escribe 1, 0. El 3, 1, 1. El 4, 1, 0, 0. El 5, el 6 y el 7 se escriben así, ¿sí? Si tú te sabes esto, te va a parecer muy sencillo. Empecemos con el primer ejercicio, ¿no? Vamos a realizar estos tres. El primer ejercicio, pues lo primero es hacer igual que en los números decimales. Poner el número, el primer número, el minuendo se pone arriba, el sustraendo se pone abajo y listo. En columna alineándolos a la derecha. Entonces ponemos los números que te recomiendo que para ponerlos aquí, cuando vayas a hacer la operación, pongas, si tienes un cuaderno cuadriculado, en cada cuadrito pongas un número para que se vea más bonito y así te va a parecer más fácil, ¿listos? El segundo número lo ponemos alineado a la derecha, alineado bien a la derecha, ponemos nuestra línea y hacemos la resta, ¿listos? Obviamente primero el más fácil y empezamos. Igual que en los decimales, uno menos uno, perdón, uno menos cero, si a uno le quitamos cero, pues es uno. Cero menos cero, ¿eso cuánto es? Cero. Y el problema viene aquí. Cero menos uno, eso no se puede hacer porque a cero no le podemos quitar uno, al igual que en la suma que tuviste en primaria. ¿Qué recomendación te doy? Que cojas la siguiente cifra, más bien con rojo, la siguiente cifra. Y si tú te sabes los números binarios, pues entonces ya observamos lo siguiente. Estas dos cifras, solamente esas dos, estas otras no las vayas a mirar, ¿sí? Voy a taparlo aquí en la edición más bien para que solo nos fijemos en esas dos cifras. Estas dos cifras en el sistema de numeración binario se llaman dos, o sea, estas se leen dos. Y aquí solamente hay una. Esa cifra como se lee uno, en numeración binaria. Estamos haciendo operaciones en numeración binaria. Dos menos uno, eso es uno. Y ya. Con este ejercicio, pues ya aprendimos algo. Que podemos coger varias cifras para hacer la operación. Estoy seguro que tú tendrás la pregunta, bueno, profesor, y si aquí hay una cifra, ¿qué hacemos? Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿sí? Ya lo vamos a hacer, ¿listos? Entonces, ya hicimos la primera operación. Lo único raro es que cero menos uno no se podía. Entonces, cogemos estas dos cifras y ya dos menos uno es uno, ¿sí? Aprendiéndote los números binarios. El uno cero se escribe dos. ¿Listos? Ahora, empecemos con el segundo ejercicio. Los ponemos alineándose a la derecha. Hacemos la línea y escribimos el menos, pues para que sepamos que es una resta, ¿sí? Mucho cuidado cuando estés copiando los números, no la vayas a embarrar ahí porque eso es algo muy común. Entonces, mucho cuidado. Tienes que copiarlos bien y alinearlos a la derecha. Si tú crees que ya sabes cómo se realiza la resta, te invito a que pauses el video. Es más, así no sepas. Te invito a que pauses el video, trates de hacerlo. Y si tienes algún error, no importa porque con eso vas aprendiendo. Bueno, empezamos. Uno menos cero, eso sí se puede hacer, eso da uno. Uno menos uno, eso es cero. Si a uno le quitamos uno, da cero. Cero menos uno, ahí está el problema, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos esa cifra con la siguiente, o sea, vamos a mirar estas dos. En este caso, abajo sí hay otra cifra, entonces miramos esas dos cifras. Mira que aquí dice uno cero, que es el dos, y aquí diría cero uno. Solamente miramos esas dos cifras. Cero uno, que eso es el uno, porque este cero, si miramos solamente esas dos cifras, este cero lo quitaríamos y ya. Aquí dice dos menos uno, ¿eso cuánto es? Eso es uno cero. ¿Por qué uno cero? Pues porque es el uno, y este cero lo ponemos para aclarar que ahí no iba nada. Dos menos uno es uno. El cero lo ponemos para saber que ya cogimos esas dos columnas. Bueno, seguimos. Uno menos uno, cero. Y aquí uno menos nada da uno. ¿Listos? Vamos a hacer el tercer ejemplo con el que estoy seguro que ya vamos a aprender algo más. Lo que hacemos primero es poner los números en columna, ¿sí? Y escribimos el símbolo de la resta, ¿sí? Voy a bajar un poquito para que veas bien y recuerdes cómo son los números en numeración binaria. Nuevamente te invito a que tú practiques. ¿Listos? Uno menos uno. Cero. Ahí no hay problema. De pronto me faltó hacer un ejercicio más difícil porque esto lo veo muy fácil. Cero menos uno. No se puede. Entonces ahí es donde decimos. Cogemos la siguiente cifra. Cero menos tres. Cuidado que estamos hablando de números binarios. Acuérdate que el uno uno es el número tres. Cero menos tres. No se puede. ¿Qué hacemos? Cogemos la siguiente cifra. Entonces ya vamos a hacer una resta de tres cifras de una vez. Esto también se puede hacer en el sistema de numeración decimal, solo que a veces se complica mucho, ¿sí? En este caso es más fácil. Este número, ¿cómo se lee el de arriba? Teniendo en cuenta solamente estas tres cifras. Este número, ¿cómo se lee en el sistema de numeración binaria? Se lee cuatro. Mira, aquí lo vemos. El número uno cero cero se lee cuatro. Y este de abajo, este cero no cuenta porque al estar al comienzo no cuenta, ¿sí? Solamente mirando estas tres cifras. Este cero, el número aquí es el uno uno. O sea, es el tres. Cuatro menos tres, ¿sí? El uno uno es el tres, ¿sí? Porque pues aquí podemos ponerle un cero. Igual ese cero no cuenta para nada, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí? Bueno, si quieres, para que lo aprendas, pues entonces el cero y el cero. Cero cero o cero cero cero. Cero uno o cero cero uno es lo mismo, ¿listos? Entonces, lo que cuenta es que tengas en cuenta. Cuatro en binario. Esto es cuatro y esto es tres. Cuatro menos tres, ¿cuánto da? Uno. ¿Cómo se escribe el uno? Se escribe así. Como ya tenemos que escribir la respuesta en esas tres, escribimos uno cero cero, ¿sí? Porque ahí eso es uno. Seguimos. Uno menos uno, cero. Uno menos uno, cero. Y ya acabamos algo importante. Si tú tienes que escribir la respuesta aquí, sí, obviamente uno escribe igual a tanto. Acuérdate que, al igual que en los números decimales, si hay ceros al comienzo, esos ceros no se escriben. O sea, este no lo escribimos, este tampoco, este tampoco y este tampoco. Este sí, pues porque ya es un uno que está al comienzo. El otro no está al comienzo, entonces lo escribimos. ¿Listos? O sea, la respuesta de esto fue dos, ¿sí? Acuérdate que este número es el dos, ¿sí? Eso es algo importante que te debes aprender. Ya con esto termino mi explicación. Si quieres que en el siguiente video haga ejercicios más difíciles de resta, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Pero por ahora te invito a que, como siempre, tú practiques. Te tengo estos tres ejercicios en los que estoy seguro que vas a practicar lo que ya vimos. Ya sabes que puedes pausar el video. Tómatelo con calma. Pausa. Si quieres, haz tu tablita a los lados. El uno se escribe así, el dos se escribe así, el tres se escribe así. Y la respuesta te la voy a mostrar en tres, dos, uno. Y si te quedaste hasta esta parte del video, te voy a enseñar algo importante de más, de premio, para darte que hago hacer la tarea, ¿sí? Primero ponemos los dos números, entonces aquí empezamos. Bueno, cero menos uno, no se puede. Entonces cogemos la otra cifra, cero menos uno. Cuidado que miramos solamente esas dos cifras. Cero menos uno, tampoco se puede. Entonces cogemos tres cifras. Aquí dice cuatro menos uno, tres. Cuidado con esto. Cuatro menos uno, solamente mirando esas cifras que estamos cogiendo. Cuatro menos uno es tres. ¿Cómo se escribe el tres en binario? Se escribe uno, uno. Este cero lo agregamos pues para completar esas tres cifras, ¿sí? Ese cero al comienzo pues no importa, ¿sí? Cuatro menos tres, perdón, cuatro menos uno es tres. Seguimos mirando ya hacia allá. Uno menos uno, cero. Uno menos cero no se puede. Entonces miramos estas dos cifras. Dos menos uno es uno, ¿sí? Te invito a que te aprendas los números binarios. Algo importante para que tú sepas si te quedó bien. Tú ya debes saber convertir binarios en decimal. Este primer número es el número cuarenta y cuatro en decimal. Este segundo número es el número veinticinco en decimal. Y la respuesta me dio diecinueve en decimal al pasarlo a decimal. Y ahí podemos comprobar. Cuarenta y cuatro menos veinticinco efectivamente es diecinueve. Entonces sabemos que nos quedó bien nuestra operación. ¿Listos? Siguiente. Uno menos uno, cero. Uno menos cero, uno. Cero menos cero, cero. Uno menos uno, cero. Cero menos uno, no se puede. Entonces cogemos la siguiente cifra. Y pues ya veo que tenemos que coger hasta donde haya un uno, ¿sí? ¿Para qué? Hasta que la suma, el número de arriba, sea mayor que el de abajo, ¿sí? En este caso tuvimos que coger tres. Aquí abajo no hay sino dos. Pues acuérdate que pues esto es un cero, ¿no? Igual, ahí se veía, ¿no? Este número en numeración binaria es el cuatro. Este número es el tres. Cuatro menos tres es uno. Mira que en esa columnita de esos tres, escribí solo el uno, aquí iría cero, cero. Pero pues esos ceros, como ya acabamos, en este caso, no se escriben, ¿sí? Y pues aquí, este número en decimal es el setenta y cinco. Este número en decimal es el cincuenta y siete. Y el resultado en decimal me dio dieciocho. Y efectivamente, setenta y cinco menos cincuenta y siete es dieciocho. El último, uno menos uno, cero. Cero menos cero, cero. Cero menos uno no se puede. Entonces, cogemos estos dos. Dos menos uno es uno. Este cero se lo agregamos porque tenemos que poner algo en las dos columnas. Y uno menos uno, cero. Estos dos números no se escriben. Aquí tenemos veinticinco menos veintiuno. Y nos dio, efectivamente, cuatro. Y listos. Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Si es así, te invito a que veas los demás videos para que profundices mucho más acerca de números binarios. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscribirte al canal, darle like al video y no siendo más. Bye, bye.